Y estoy clarísimo de que hoy, a mis 30 años, me doy cuenta de que todo lo que en su momento tú me dijiste cuando estaba joven y uno no lo entiende porque piensa que con el talento lo va a tapar todo. Ya no lo puedes tapar con el talento. Ahora, el talento, lo primero para mí es lo que viene es la disciplina. Para mí el talento va a pasar al segundo plano. Es la disciplina, viejo. Míralo, tú lo has entrevistado a Claudio. Gracias.